¿Dónde estás, güey? ¿A dónde te fuiste? ¡Ya me vio! Lo escucho muy cerca. ¡Corre! Tú eres la que está aquí, ¿no? ¿Acabas de pasar por un hueco? Sí, 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 pero ¿cómo que yo no estoy viendo a nadie? ¡No mames! ¡Este es un malo, güey! ¡Este es un malo! ¡Este es que era alguien bueno, cabrón! No, ya perdí. Ya perdí, ya perdí, ya perdí. A ver, me estoy poniendo. ¡Oh, por Dios! ¡Masacre en Texas! Me voy a volver un masacre en Tejerz. ¿Qué quieres jugar primero? Bueno, primero déjame cómo está el pedo. ¿Podríamos jugar como la familia, que son los malos, o las víctimas? ¿Qué quieres jugar? Malos, los malos. ¿Qué? ¿Ey? ¿Quién dijo eso? A ver, vamos a hacer los malos. Solo sé que está el Leatherface y tiene su familia que no sé muy bien qué haga. ¿Tú quieres el Leatherface? Te lo cambio, te lo cambio. ¡Sí! Güey, voy a hacer el Leatherface más tronco que la historia haya visto, ¿eh? Oye, ¿pero qué no que sean uno más ellos nos ponen desventajas? No, es que usualmente en los juegos de escapar siempre hay un malo. Entonces siento que ahora que somos tres... ¡Oh, ya sé! Se balancea la balanza. Ajá. O sea, el tuyo es como el más salvaje. Sí, ya vi. Pero después estoy yo. Pero eso sí, dice Endurance. Quiero suponer que es como... Sí, resistencia. Me aguante. No tengo nada de aguante. Tu resistencia es 10, güey. ¿Qué mierda? Hay que alimentar a un abuelo. Alimentas con sangre. Yo, man, what the hell. Ah, listo, ya están todos. ¿Tenemos que alimentar a un abuelo? Sí. Ese, güey, mientras más tú le des de comer sangre, te da como más ventajas. No sé, güey. O sea, creo que nos va a ayudar en algo. Eso sí, seguro. ¿Sabes qué canción queda con este juego? La, 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 la. Ah, pensé que estaba cantando. La de Kevin Carlin, la de la, 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 la. Ah, no, esa no. Wow. Asegura la propiedad. Alimenta con sangre al abuelo. Casa a las víctimas y sácales la sangre. Eso parece buried. Me quedé sin pila. Matemos a esta gallina. Hay una gallina que hace ruido y me sale. ¿Otos ir atascada? No, este güey está ronquísimo, hermano. ¿Para qué sirve mi flechita hacia arriba? Oh, con esto agudizo mi oído. Oh. Estoy destruyendo barreras del mapa para que podamos pasar, al parecer. Sí, cierto, este juego es muy cinemático, ¿eh? ¿No estás viendo puras cinemáticas? Yo, no. Yo, who the fuck are you? No mames, un superviviente. No, güey, son rapidísimos. A huevo, ya se despertó este cabrón. Un cabrón pasó al lado de mí y ya se fue a la verga. Oh, oh. Ya vi a estos cabrones. Yo también, yo también, yo también, yo también. ¡Muerte! No, güey. Son lentísimos, los pinches malos. No. Cabrón, se me están yendo. Se me fueron los dos, güey. Yo no sé si hay un botón para correr o algo, pero el mío es lento de amadres. Ah, no, sí. Con el LB, güey, corre. Güey, no mames, ya hubiera matado a dos cabrones. No sabía que con ese corrías. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? Güey, ¿cómo falle eso? Güey, no, el Leatherface es muy tronco, güey. No puede ser, Leatherface. Apunta bien, cabrón. Se supone que mi compa este tiene las... El que está enfrente de mí es mi equipo. ¿Por qué? ¿Qué tal que es mi equipo, güey? Güey, cabello largo. Simón. Sí, tu equipo. Güey, llevo media hora intentando matarlo. Entonces, ¿cómo mierda, güey? A saber quiénes son los malos, güey. No mames. Estamos siendo los peores... Los peores villanos del mundo. Por fin estoy afuera, güey. Hora de prender mi motosierra. Ya te vi, perra. Ya vi a uno. Yo también, yo también, yo también. Ven acá. Órale, sangre extraída. ¿Cómo se la lleva al abuelo, güey? Oh, grande. Ya matamos a uno. Aquí está el abuelo, güey. Qué pendejo, ya lo vi. Tú mames. Hace los mismos sonidos que el gigante de Buried. ¿Ve tú? Güey, no sé a dónde ir. Estoy perdidísimo. Yo también estoy bien perdido, güey. Ni te preocupes. ¿Puedo entrar a ese pozo por el que se me fue una víctima? Porque creo que no. Ya se fue un cabrón. Lo más que he hecho fue darle una nalgada a una. Yo le di dos veces con mi motosierra una. Detección de las víctimas activada. ¿Cómo coño, subo? Herschu. Herschu, ¿cómo subo? Es que no nos sabemos el mapa. Ese es el pedo. Te lo juro, son los mismos. Una víctima, una víctima, una víctima. Pero inocente, ¿cómo escapas? No estoy muy seguro, la verdad. Güey, solo queda un inocente. Estoy con él. Está afuera. Está afuera. Voy, 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 voy. Sal de la casa por la puerta. Se va a meter a la casa, cabrón. Man, what the hell? Bónale, bónale. No, güey, estás del otro lado del jardín. A ver, ahí te caigo. Ya lo vi. No, no, no. Salte de la casa, güey. Salte de la casa, está afuera. Güey, ya estamos fuera. ¿Te estoy correteando? ¿No más puedes ver a mí de alguna forma? Sí, sí te puedo ver, pero deja que se agudicen mis sentidos. Contento, ¿no? Yo creo que mejor como buenos. Sí, va a estar más entretenido. No creo que le puedas pegar a los malos, ¿o sí? No creo. Estaría raro, la verdad. Abre las salidas. Escapa de la familia. Lo que no sé es cómo escapar de la familia. Si solo... Ah, chinga, primero estamos colgados. Hola, hola. Ah, mira, haces mucho ruido. Sí, 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 pero es más rápido. Ah, mira, el chiste es picar la X y balancearlo con tu ruido. Yo, man. Escúchale a her face. ¿Neta? Sí, güey, lo escucho, pero bien cerca. Yo creo que estos güeyes nos van a hacer porongas. No, cabrón. Coño. Me cagué. A ti también te pareció el abuelo, ¿no? Simón. ¿Te sirve de algo agarrar huesos? No estoy seguro, pero yo la neta lo estoy agarrando porque... Sí, yo también. Pero no tiene que servir, ¿no? Ok, estoy en los túneles. Uy, cabrón. ¿Eres tú? Juli. Sí. Ah, mira, te pudo... Cuidado porque el Leatherface está aquí loquito, ¿eh? Güey, güey, güey. Está aquí, güey. Corre, 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 corre. Ven, 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 ven. Entra por aquí y atraviesa. No sé dónde estás, güey. ¿A dónde te fuiste? No, no, no. ¡Ya me vio! Adiós, cabrones. Yo tengo una ganzúa, güey. Ya lo escuché. ¡Ay, adiós! Ok, güey, necesito encontrar una entrada. Lo escucho muy cerca. Corre. ¡Ya me vio! ¡Corre! Entra, entra, entra. Tú eres la que está aquí, ¿no? ¿Acabas de pasar por un hueco? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo que yo no estoy viendo a nadie? ¡No mames! Este es un malo, güey. Este es un malo. Hace que era alguien bueno, cabrón. No, ya perdí. Ya perdí, ya perdí, ya perdí. Estoy bien herido, güey. No sé con qué curarme. ¡Me están siguiendo los ojos, güey! Ya no puedo correr, güey. ¡Entra, entra, entra! ¡No! La destruyó. Estoy muerto, güey. Sí. ¡Wow! Oye, qué cinemática, cabrón. ¡Agrate ya! ¡Agrate ya! ¡Agrate ya! Olvídate de mí. ¡Ey, eres un desgraciado, güey! ¡No! ¡No, no te había visto, güey! ¿Por qué te moviste? Ya no me voy a volver a meter ahí, la neta. Están matando a cabrón. Están masacrando a la otra chava, ¿eh? ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí. Escuché cómo le hizo. Se saturó tu micrófono bien raro. Ahí hay uno y no sé dónde está el otro. Ya detectó el abuelo. ¿Por qué te seguiste moviendo? ¡No te muevas! ¡Corre! No es cierto. No es cierto. Güey, no pueden estar tan ciegos. No, güey. Y es verdad que sí pasaron enfrente, ¿eh? Chicos. ¡Tengo miedo! Algunos centímetros más tarde. ¿Sigues ahí, cabrón? Es que a ver, no sé qué hacer. No tengo idea por dónde salir. No estoy ni cerca. Agarra fusible. Oh, ahí está. Ahí está el interface. Le están dando de... Sí, le están dando sangre. No saben que estás al lado de ellos. Güey, es que el fusible está allá al lado. Pero se tienen que ir para que te puedas mover. Y se fueron, y se fueron. No, ahí vienen. ¡Ahí vienen! Ese güey está ciego. Ciego, ciego, güey. Son los más viejos. Llevan dos veces, güey. ¿Qué pasa al frente? A ver, ¿ves alguna ruta de escape así a lo lejos? Esa puerta azul de allá podría ser. Ajá, esa nada más. A morirla. Pero necesitas una ganzuda, según yo. Voy a agarrar a esta madre y me voy a ir a la puerta azul. Es que el pedo, es que está al lado del abuelo. Es que el abuelo está gritando cada doce. ¡No, güey! Ya te vieron, ya te vieron, ya te vieron. La puertita que estaba ahí para cruzar ya la rompieron. ¡Uy, es que necesito pasar al otro lado. Ya, 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 lo voy a hacer. Corriendo, corriendo. ¿Qué necesito para abrir esta puerta? No, mames. Necesito liberar presión de algo. ¡Ay, güey! Ya me tiene hasta la madre el papá. Solo grita. Pero mira, aquí no me van a ver los cabrones. Te ocultas mejor ahí que en todos los otros pastos, güey. Y ahí sí literal no te ves nada. Ya te vieron, ya te vieron, güey. Corre, corre, corre. Es que ya no me puedo ocultar. Dice que el abuelo está al máximo. Ya no hay lugar para... Ya no hay lugar para huir. ¡Oh! ¡Roleo! ¡Oh, wow! Ya da igual que haga ruido. Tú espame a X. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No lo agarraste, ¿verdad? Ya valió ver. ¡Gastiva, gastiva! Ahí no pueden llegar ellos. Ya me morí, creo. Sí, 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 ya te moriste, full. Está bastante complicado. No puedes casi casi ni aventártelo por lógica. No, está súper poco intuitivo ser bueno. Sí, güey, está bien complicado. Ah, mira, hay un árbol de habilidades. Está bueno, ¿eh? Tras deshacerte de las ataduras verás todas las salidas del sótano durante 30 segundos. Esto es increíble. Yo quiero eso. Ya me lo equipé, creo. Ah, pues es que, ¿sabes qué? Tenemos lo mismo. Yo me subí corpulencia porque así te hacen menos daño. Oh, me dieron un logro. Running, jumping, climbing tree. ¿Cómo te subiste eso? En el árbol de habilidades. Tenemos 20 puntos. No, mami, estamos bien chetados. Oh, ¿tu fuerza aumenta? Oh, sí. Pero hay puntos que le puedes comprar a tu personaje y no sé para qué sirvan. Ah, con esos te subes la fuerza, la resistencia, bla, bla, bla. Hay que trabajar en equipo. Yo soy el brother que tiene el pelo largo. El chico cool. No, güey, con la que yo estoy le valió 3 hectáreas de riata. Está haciendo una cantidad de ruido. Güey, es que reaparecemos al lado de los malos. Abrí una puerta y escuché. A ver, estoy buscando una ganzúa. No, este brother no es nada sigiloso. Me voy a tardar dos años. Aquí tengo una ganzúa y salud. Aquí hay uno superviviente. ¿Tú eres la güera? No, yo soy negro. Ah, sí, cierto. Ah, tú sí puedes desbloquear las barricadas. Yo no. Simón. No, ya se despertó este güey. Oh, mames, el chico ya me vio. A mí también. Espero que a nadie le haya importado. No mames, güey. Te puedes esconder en los cajones. Es como doors. Me copiaron a Roblox. Ya vi dónde estás. Ah, eres tú. Simón, ven, ven, ven. Para eso sirve el cuchillo, no para... ¿No para golpearlos? No para... Sí, no. Ahorita yo usaría el cuchillo para decirle, ¡Quítate! Porque siendo honestos, todavía le de Facebook no le haces nada, pero los otros güey se ven bastante humanos como para decir... Sí, eso sí les quitas el cuello, los desangras, les ch... Mira, aquí abrí dos puertas. ¿Por cuál quieres ir? Olvídalo, vamos a ir por esta porque por la de la izquierda ya fui y no hay nada. Ah, aquí estaba la puerta, güey. Aquí está, aquí está. Ah, ok, ya sé cómo. Mecánica bastante sencilla, pero como somos las personas menos sigilosas del juego... Mira, poco a poco le agarramos la onda. No, eso sí hace... Eso sí o sí hace ruido, ¿eh? Oh, cinemática. Ah, no, nomás me cambió la cámara. Sí, se mueve bien raro la cámara luego. Eh, güey, creo que yo sí puedo hacerles daño a los cabrones... Porque piqué RB y me salió sin objetivo cerca. Por lo que veo... Uy, no, se está metiendo un cabrón a la casa. Fue Leatherface, güey, es Leatherface. Ok, si se acercan, tengo mi ulti, ¿eh? Tengo ganzúa, tengo ganzúa. Oh, está abierta. La dejaron abierta estos cabrones. ¡Está la salida, está la salida, crucho, crucho! Ya, está corriendo, güey. ¡Alertaste a gallinas! ¡Alertaste a gallinas! ¡No, güey, la salertaste a tú! Tengo mi ulti, tengo mi ulti, tengo mi ulti, tengo mi ulti. ¡Hecho, hecho! ¡Órale, pendejo! ¡Corre, corre, corre! ¡No vienes atrás, güey! Ya se me acabó mi sprint. Güey, no, no déjese correr, güey. ¿Le estás haciendo a tiba? Sí mole, tiba. Adiós, perra. ¡Corre, corre! ¡Ya estamos peras! ¡Sí! ¡No nos trajas! ¡Claro que sí, güey! ¿Por qué este güey sigue bailando, güey? Mira, no está tan difícil salir. El pedo es salir del laberinto del inicio, cabrón. El pedo es aprenderse el mapa. Oye, ¿pero sí viste que lo empujé? No, yo no vi. Es que a mí me dio un madrazo y la gente sale y corre. Ajá, te dio un madrazo, pero mi habilidad al parecer es taclear. Muchachos, eso ha sido... The Texas Chainsaw Massacre. Nos pasamos el juego en... ¿Qué? ¿Tres partidas? ¿Tres partidas? Este no suele ser mi contenido, pero... ¿Cuántos likes, Cooch? Fácil, como la última vez. Como vegeta, vaya. 7, 7, 7. 777 likes. Y volvemos a papear a Leatherface. O volvemos para hacer Leatherface, no sé. Ya se la saben. No me voy de aquí sin darle gracias a los nuevos miembros del canal. Los cuales en esta ocasión son... Santiago Rosales, que subió de nivel. Todo un crack. Niemieki Lick Goral. ¿Qué es ese nombre, brother? X Psicodélico X. YouTube Juantrax 2021. El Yosis. Eric Ochoa Martínez. Saja 2.p. MGU Barajas. Drago. Asahi Kao. Y el crack de Eli. Y... Oh, sí. Muchísimas gracias también a todos los miembros anteriores del canal. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal por 9 pesos al mes picándole a donde dice unirse al lado del nombre de mi canal para recibir acceso exclusivo a estos épicos saludos al final de todos mis videos. Acceso a publicaciones en las que les cuento sobre el futuro del canal, qué videos estoy haciendo y cositas por el estilo. O pueden hacerse miembros de nivel 2 para recibir acceso a estos épicos videos exclusivos. Por ahora son pocos, pero les iré subiendo más. También los invito a unirse al Discord oficial del canal para que hablemos todos por allá. Y por ultimísimo, agradecería mucho que me tiraran un épico follow en mis otras redes sociales. Las cuales también tienen sus links en la descripción. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen un épico like si sí. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Después de días y días y días de jugar Grounded y subirles videos insanos, solo hay una cosa que no he hecho, la cual es acabar el juego al 100%. Para...